Música Bienvenidos nuevamente, estimados y estimadas docentes, a este espacio para conocer y aprender sobre la didáctica en entornos virtuales de aprendizaje DEVA. Cada vez se pone más interesante el proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. ¿O no lo crees así, Dobby? Claro, Jacqueline. El webinar anterior nos dejó muchos aprendizajes y estuvo muy interesante. Ahora, Dobby, ¿qué te parece si le mostramos a los docentes el objetivo de esta sesión? Presentando objetivo. Identificar la importancia de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para el desarrollo de procesos de aprendizajes virtuales. ¿Qué te parece, Dobby, si antes de iniciar recordamos el aprendizaje del primer webinar? La educomunicación. Una forma de entender y practicar la comunicación efectiva desde la virtualidad. Las relaciones comunicacionales. Entendidas como los diferentes vínculos y relaciones de comunicación en el espacio de aprendizaje. Conocimos Meet, la herramienta de Workspace de Google, donde podemos desarrollar videollamadas y poner en práctica la educomunicación. Genial, Dobby. Sin duda, la semana anterior aprendimos muchísimo. Pero según mis datos, algunos docentes nos han dejado algunas preguntas. ¿Qué te parece si les damos respuesta? Claro que sí, Dobby. Veamos en pantalla las dudas de nuestros docentes. Cargando. Las preguntas están listas, Jaqueline. Claudia nos pregunta. ¿La educomunicación solo puede aplicarse en la virtualidad? Excelente, Claudia. Muchas gracias por tu pregunta y gracias, Dobby. La educomunicación puede aplicarse tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Las cuatro disciplinas pueden adaptarse perfectamente y de esa forma tener mejores procesos educativos desde la educomunicación. Patricia Rodríguez. ¿Cómo puedo ejercitar las disciplinas que componen la educomunicación? La kinésica, a través de los movimientos de nuestro cuerpo, las manos, nuestros brazos, el tronco, la cabeza, la proxémica, la practicamos cuando activamos nuestra cámara, cuando acompañamos a nuestros estudiantes y rompemos la distancia a través de lo fisital. La cronémica la practicamos cuando utilizamos algún cronómetro o aplicación que nos permite llevar el control de nuestros tiempos al momento de desarrollar nuestra clase virtual. Y finalmente, el paralenguaje lo practicamos al hacer uso de fondos dinámicos u otros recursos que comuniquen en nuestras videollamadas. Carlos Ayala, ¿cómo puedo fomentar la relación comunicacional entre profesor y estudiante? Excelente pregunta, profesor Carlos. Y le comento, y les comento a ustedes también, queridos y queridas docentes, y también pon mucha atención, Dove, a través de un lenguaje positivo en los momentos sincrónicos y en las consignas que colocamos a nuestros estudiantes en el aula virtual. Teniendo claridad en las orientaciones e indicaciones de cada una de las actividades a realizar. Xiomara Acevedo nos comenta, veo que la interfaz de Google Meet ha cambiado. Así es, profesora Xiomara. Como todo programa, Google Meet se actualiza. Sin embargo, en esta acción formativa hemos adoptado y desarrollado los contenidos de acuerdo a la última versión de Google Meet. Andrés González nos pregunta, ¿es verdad que puedo grabar mis clases virtuales con Meet? Así es, Andrés. Y también estas grabaciones se pueden compartir a través de diferentes medios digitales. Las podemos compartir a través de Classroom, ya sea WhatsApp, Telegram o cualquier otro medio que tengamos a nuestra disposición. Gracias por tus respuestas, Jacqueline. Gracias a ti, Dor. Retomando el tema del día de hoy, siempre me he hecho algunas interrogantes sobre la tecnología. ¿Cómo las tecnologías están al servicio del aprendizaje? ¿Qué son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento? He encontrado información sobre las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, TAC. Yo he escuchado algo sobre eso, Dobby, pero no tengo claridad en la diferencia que tienen estas dos. Estoy buscando en mi base de datos y he encontrado de qué trata cada una de ellas. Esa es mi asistente, Dobby. Vamos a ver qué tiene. Procesando. Las tecnologías de la información y de la comunicación TIC comprenden un conjunto de herramientas, canales y formatos tecnológicos que se orientan hacia el acceso, generación y comunicación de información. Por otra parte, las TAC hacen referencia a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Este término surge a raíz de la necesidad de utilizar las TIC directamente en el ámbito educativo. Las TAC tratan de orientar a las TIC hacia usos más formativos, tanto como para el estudiante como para el maestro, con el objetivo de aprender más y mejor. Es decir, incide especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Genial, Dobby. Me ha quedado completamente claro que las TAC son las que promueven el uso de las herramientas virtuales con fines de aprendizaje. Ahora, sé que muchos de nuestros maestros y yo hemos facilitado aprendizajes desde las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Ahora bien, esto me ha llevado a pensar que dados los cambios en las tecnologías educativas como respuesta a las exigencias de la realidad, en la actualidad hay modalidades que están siendo demandadas, como el e-learning, que es la modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado completamente virtual. Por otra parte, el e-learning emplea un formato de enseñanza en el cual el docente combina la modalidad presencial con el rol del mediador en la modalidad a distancia, con el uso intensivo de la tecnología. Ejemplo de esto es la modalidad semipresencial. Por último, el e-learning apuesta a la integración del e-learning con dispositivos móviles de comunicación en internet, con la generación de experiencias educativas en cualquier lugar y momento. Jacqueline, se me ocurre que podemos practicar TIC y TAC con tu herramienta favorita. Te estás refiriendo a la pizarra virtual de Google que uso muchas veces con mis estudiantes. Se llama Jamboard. Así es. Vamos a iniciar. ¿Y le presentaremos esta herramienta a los docentes? Vamos a ver. Presentando pantalla en... Jamboard es una pizarra digital que permite la proyección de contenido en tiempo real, así como el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. A continuación, te mostraré cómo podemos hacer uso de esta herramienta de Google. Para acceder, debes iniciar sesión en la cuenta institucional arroba clases.edu.sv, dirigirte a las aplicaciones de Google y seleccionar el ícono de Jamboard. Al ingresar a la herramienta, podrás visualizar el tablón general de trabajo, en el cual podrás apreciar los Jamboard creados recientemente, si es que ya habías ingresado previamente a la herramienta. Para iniciar uno desde cero, debemos presionar clic en el botón con el símbolo Más. Al ingresar, podemos observar el entorno de trabajo de Jamboard. En la parte superior izquierda de la pantalla, se encuentra el espacio para asignarle nombre al archivo, al igual que las opciones de Hacer y Rehacer algún elemento. La opción Zoom para aumentar o disminuir el tamaño. Y un menú de fondos que pueden utilizarse en el lienzo principal. Al centro, se encuentra la opción para agregar páginas, que puede servir para dividir el documento si se trabaja de forma colaborativa. Pueden ser pequeñas pizarras para cada participante. En la parte superior derecha, se puede encontrar el botón Compartir, a través del cual se puede añadir a los colaboradores de nuestro Jamboard. Junto a este, los tres puntos que nos permiten realizar acciones, como la descarga de nuestro tablón en formato PDF o en formato imagen. Al centro, se encuentra el lienzo o el espacio principal, que servirá como pizarra digital. En el lateral izquierdo de la pantalla, se encuentran una serie de elementos que permiten trabajar directamente en Jamboard. Estos son, lapicero, borrador, notas adhesivas, cuadros de texto, imágenes, círculos y un puntero láser. Vamos a practicar. Diferenciamos las TIC y TAC. Primero, vamos a ubicar dos stickers en cada extremo de diferentes colores, uno que diga TIC y otro TAC. Segundo, vamos a cargar las siguientes imágenes. Google Meet, Canva, Jamboard, Gmail. Después, escribiremos en sticker lo siguiente. Clases sincrónicas, realizar infografías, elaborar organizadores gráficos, practicar ortografía y redacción a través de mails. Tercero, ahora nos preguntamos, ¿cuáles son TIC y cuáles son TAC? Cuarto, recordemos que las TIC son las herramientas de comunicación y las TAC son la utilización de estas herramientas para el aprendizaje. Quinto, es hora de ordenar. Las TIC son Canva, Gmail, Google Meet, Jamboard. Y el TAC, realizar infografías, elaborar organizadores gráficos, practicar ortografía y redacción a través de mails, clases sincrónicas. Les invitamos, estimados maestros, a realizar en Jamboard este ejercicio con las herramientas que conocen y cómo ustedes las transforman en tecnologías para el aprendizaje. Ahora bien, estimados docentes, según mis datos, ustedes están muy interesados por seguir aprendiendo. Y como están muy atentos, a continuación les presentaré algunas herramientas que pueden servir para mejorar sus procesos de enseñanza virtual y así conocer más herramientas TAC. El Workspace de Google para educación es el nuevo término utilizado para referirse al paquete de herramientas educativas de Google. El Workspace se caracteriza por reunir múltiples herramientas intuitivas y fáciles de usar en el entorno virtual de aprendizaje. Es un apoyo flexible, seguro y colaborativo que permite la comunicación y aprendizaje en la virtualidad. Seguramente ustedes ya conocen las herramientas de este paquete educativo, pues en la cuenta electrónica que el Ministerio de Educación nos ha proporcionado, podemos acceder a todas estas herramientas para crear nuestros propios recursos educativos, tales como presentaciones dinámicas, informes y documentos textuales, evaluaciones, formularios, cuadros de notas, entre otras posibilidades. De manera destacable, otro de los grandes beneficios de la cuenta arroba clases.edu.sv es que contamos con almacenamiento ilimitado en el Google Drive. Esto significa que podemos alojar todos nuestros archivos y recursos sin preocuparnos por el espacio de almacenamiento. A continuación, haremos una introducción a las herramientas principales del Workspace de Google. Herramientas para la producción y colaboración. Documentos. Permite la creación, procesamiento y edición de textos. Puede utilizarse para elaborar las guías de trabajo que compartimos con nuestros estudiantes. Presentaciones. Faculta la creación y edición de presentaciones que pueden ser utilizadas como apoyo en las clases virtuales, en conferencias o escenarios formativos diversos. Hojas de cálculo. Permiten la organización de información diversa. Es perfecta para crear cuadros de notas, inventarios o listas. Formularios. Es una herramienta que permite la elaboración de cuestionarios con múltiples formas de respuesta. Son sumamente útiles para elaborar evaluaciones académicas en formato test. Site. Es una herramienta que permite la creación de sitios web con la posibilidad de alojar diferentes recursos multimedia en el mismo. Jamboard. Es una pizarra interactiva que permite agregar recursos, utilizar elementos como una pizarra real. Puede utilizarse en las clases virtuales para dibujar, hacer anotaciones o crear referencias visuales en tiempo real. Drive. Es el espacio de almacenamiento en la nube. Nos permite almacenar y resguardar todos los materiales producidos en el Workspace o los que deseemos cargar en el espacio. Por otra parte, existen herramientas de Workspace con un enfoque hacia la productividad y la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje. Estas son Google Classroom. Es una herramienta gratuita y sencilla que ayuda a los educadores a administrar y evaluar el progreso de forma eficiente. Fomenta las conexiones con los alumnos desde la escuela, el hogar o donde quiera que se encuentren, cumpliendo una función de plataforma para la gestión de aprendizajes, la centralización de recursos y el acompañamiento estudiantil. Google Meet. Nos ayuda a conectarnos y a comunicarnos en tiempo real. Permite las videoconferencias, compartir nuestra pantalla y llevar a cabo nuestras clases virtuales sincrónicas, ayudándonos a contactar con nuestro estudiantado y a reducir las distancias. Gmail. Es el gestor de correos electrónicos y el dominio principal de las cuentas de correo electrónico de Google. Podemos enviar mensajes, correos con archivos adjuntos y comunicarnos secuencialmente a nivel mundial. Muy bien, Dobby. Estamos a punto de finalizar este webinario donde hemos construido nuestros aprendizajes en torno a las TIC y a las TAC como grandes escenarios para la didáctica en entornos virtuales de aprendizaje. Aprendimos a usar Jamboard, a diferenciar las TIC y las TAC utilizando esta herramienta. Maestros, queremos que nos escriban en el chat cuál ha sido su nuevo aprendizaje en este webinar. Jacqueline, según mis datos, tenemos llamada entrante de uno de nuestros docentes. ¿En serio, Dobby? ¿Quién será? Hola. Hola. Jacqueline. Soy el profe Mauricio Moreno. Es un gusto saludarte. Estaba viendo el webinario y comencé a practicar algunos tips que trabajamos en la sesión tutorizada de la semana pasada. Y bueno, creo que llamé por accidente. Bienvenido a este espacio, profesor Mauricio. Qué gusto tenerle por acá. Sin duda, se ha puesto las pilas y quizás podríamos aprovechar su intervención en este espacio. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Y Dobby? Así es, profesor Mauricio. Es un gusto saludarle. He identificado que usted ha comenzado a trabajar en su portafolio de experiencias DEVA. ¿Estoy en lo correcto? ¡Guau! Así es, Dobby. Estoy sorprendido. Ya inicié a trabajar en la identificación de mi PLE y me parece una estrategia buena de aprendizaje. Pero creo que al final de esta formación mi PLE puede ser más amplio. Así es, profe Mauricio. De eso se trata, de ir ampliando nuestras formas de aprendizaje con diferentes herramientas y recursos. Gracias por los ánimos, Jacqueline. Ahora que ya lo saludé, seguiré atento al webinar para hacer mis apuntes en mi cuaderno de actividades. ¡Ha sido un gusto! Igualmente, profe Mauricio. Mira, Dobby, qué interesante que el profe Mauricio ya haya iniciado su portafolio. Espero que el resto de docentes también esté activo con sus actividades. Y gracias al profe Mauricio por haberse contactado con nosotros. ¡Excelente, docentes! ¿Ustedes qué preguntas tienen sobre la información que hemos tratado en este webinar? ¿Qué les parece si nos comentan en el chat? ¡Les estaremos leyendo! Antes de finalizar, les invitamos a las y los docentes a revisar los diferentes recursos de la semana que se encuentra alojada en su aula virtual, además de conectarse a la sesión tutorizada. Así es, Dobby. Todos estos materiales nos ayudarán a profundizar y fortalecer el uso de diversas herramientas y la planificación de nuestras clases en entornos virtuales. Nos despedimos diciéndoles que... ¡La tecnología está para unirnos aún más! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos pronto! 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 ¡Nos vemos pronto!